hola amigos el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas chalupas y aquí las tienes deliciosas y flexibles listos para prepararlas vamos a necesitar dos tazas y media de queso mozzarella dos onzas de queso crema vamos a llevarlo al micro horno por dos minutos vamos a mezclar los dos quesos si es necesario regresa al micro horno por 30 segundos más es exactamente lo que yo hice y aquí lo vemos en una forma más líquida en la mezcla de los quesos ahora voy a agregar una taza y media de harina de almendras una cucharada de sal y una cucharada de polvo para hornear vamos a mezclar los ingredientes secos y vamos a mezclar nuestros ingredientes por cierto no olvidemos nuestros huevos que nos ayudará con los ingredientes secos aquí te estoy mostrando la forma de preparar la masa fathead de una manera rápida acelerada pero recuerda que tenemos el vídeo de cómo preparar masa fathead míralo para que lo aprendas y domines esta técnica porque con esta masa podrás preparar muchísimas muchísimas recetas después de dejarlo reposar y amasar vamos a cortar en cuatro pedazos que a su vez partiré a la mitad cada uno de esta manera vamos a obtener ocho porciones le damos la forma de bolita para poder llevarla a nuestra tortillera y darle la forma de tortilla y aquí ya tenemos nuestras bolitas que vamos a retirar para poder traer nuestra tortillera nuestra tortillera y un pedazo de papel pergamino vamos a presionar y vamos a dejarlas un poco gruesas y aquí tenemos nuestras tortillas vamos a ponerlas sobre una charola con papel pergamino y vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados y las vamos a dejar por 5 minutos vamos a sacarlos del horno como ustedes pueden ver y vamos a voltearlos para que se cosan del otro lado está caliente pero se puede manejar con un tenedor vamos a hacer unos pequeños hoyitos para que no se vaya a inflar hace ratito se nos infla un poquito pero no queremos que se nos infle de los dos lados lo regresamos al horno y después de otros 5 minutos aquí los tenemos nuestras chalupas ya listas es importante que cuando vayas a preparar las chalupas los uses inmediatamente porque son suaves son flexibles pero si las dejas enfriar van a volverse duras así que vamos a preparar nuestras chalupas como les decía aquí las tenemos todavía calientes suaves flexibles así que te recomiendo que ya tengas listos tus ingredientes para preparar y disfrutar para que sean unas auténticas chalupas debes utilizar picadillo en mi página de internet www.eat-lowcarb.com te voy a dejar una receta riquísima para que prepares el picadillo pero yo tenía un poco de carne asada y quise aprovechar aquí estoy colocando la carne la salsa picante que puedes poner en este momento o al final ya es gusto de como quieras tu preparar y te voy a mostrar como prepararías la auténtica chalupa con lechuga con queso y un poco de crema agria y tenemos nuestra chalupa luce deliciosa el otro taco vamos a prepararlo con aguacate y un poco más de salsa hubiera sido genial si hubiéramos preparado una salsa de tomate, cebolla, chile y cilantro pero aquí los tienes las chalupas que realmente son deliciosas y las tortillas si se te hicieron duras las puedes aprovechar para una mini pizza quedan deliciosas como siempre la invitación para que visites mi página de internet www.eat-lowcarb.com andes a una u